...se va sobre el Mesías, no permite la entrada de la palca ni tampoco de Marco... ...hay uno contra uno, esto es uno contra uno y dice... ...hasta el momento es correcto... ...si no lo conociste, aquí está tu padre... ...Arturro y Chivigón... ...le quiere presentar en persona a Chivigón... ...y están castigando al Mesías, aunque no en la rodilla... ...miren a la manga... ...a mí no me la pegan... ...es mejor el cine... ...bueno pues ahí... ...dos trenes, dos trenes, mira nada más... ...aquí lo pasa, bien gran movimiento del Mesías, lastimado y todo... ...se lo lleva... ...pero qué bien, qué bien, qué bien el Mesías... ...ahhh... ...qué movimiento del Mesías... ...y ahora se vuelven a enfrentar esta rivalidad... ...¿quién trajo, quién trajo muerte cibernética? ...lo trajo el cibernético... ...no, un aviar... ...bueno... ...invitación... ...invitación de cibernético... ...y ahora rivales... ...la invitación puede abracarse la cintura... ...mira... ...mira... ...mira nada más lo que hace... ...este Mesías... ...también conocido como la muerte cibernética... ...luchadorazo de tiempo... ...de tiempo... ...ahora sí de tiempo atrás... ...en el tiempo completo... ...Gilbert Cosme... ...nacido en Bayamón... ...hace veintitantos años... ...no nació Bajon de una higuera... ...no, nació en Bayamón... ...o el tolico... ...entonces una cosa... ...mira, esta es la reportera japonesa... ...que viene de NOA... ...junto con... ...Chiyosaki... ...y con... ...el otro chaparrito... ...Hirachi... ...que cuando me ven... ...me dice... ...de sucio... ...ahí está... ...mira nada más... ...ahí está nuestra... ...compañera reportera gráfica... ...muy joven... ...recién chocada... ...en un metrobús... ...es un dicho millonario... ...que va... ...dispuesto a acabar... ...con Marco Corleone... ...lo tienen amenazado... ...y por más que le baile... ...ahí está Joe Lider... ...castigando... ...a dos metros de estatura... ...y viene... ...con este take down... ...el cibernético... ...vulgo Madrax... ...vulgo golpazo... ...ahí está... ...bueno... ...bueno Arturo... ...estoy down... ...deja... ...deja saco las... ...dominguero... ...esa voz me agrada... ...sácalas... ...porque tú las sabes... ...tú las sabes decir... ...y eso... ...eso te hace ser diferente... ...no se dice bambila... ...vea nada más... ...vea lo que hace... ...este bambilo de oro... ...perfecto... ...sensacional... ...y en el regreso... ...el águila... ...extiende sus alas... ...que lleva la hermandad... ...y así... ...vermético... ...Corleone... 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 ...se creció... ...se creció... ...al castigo... ...Corleone... 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 ...Ya... ...me dejas hablar... ...hay que reconocer... ...me dejas hablar... ...sí habla todo lo que quieras... ...Ay Corleone... ...quiero un hijo contigo... ...ya... ...ya... ...sabes... ...de quién está enamorado... ...el barco Corleone... ...de quién... De Adrianita Rivera Melo, le fue a llevar flores al estudio y toda la cosa, ¿eh? Bueno, pues tiene su corazón. Y también creo que de ti, Baroñas, para que no te sientas, también quiero contigo. No, 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 yo reconozco nada más la calidad de luchador. Mira qué entrega. Es un monstruo, un monstruo, sí. Y hablar, hay que reconocer. No lo digo yo, discúlpeme, mira, lo dice el público. Y ahora, la parca que también tiene lo suyo. Pero digo, a Nietzsche no le interesa eso. Dice él, yo no vengo por Palma, yo vengo por Mizaric. Vamos a ver qué hace Nietzsche contra la parca. Aquí esa vea nada más. Trae la tecnología, la última. Tlacuaches Dominguero se llama este sistema después del alta definición. Es la tecnología siguiente. O sea, quiso decir Blu-ray. No, no sé si está güey, pero se ve normal. Bueno, aquí está protestando el millonario, porque no le da la mano. Dale la mano, le dice. Ve, como hasta beso. Hasta un beso le da. De tan buenas intenciones que tiene. No sabía que las cosas en esa relación habían cambiado tanto. Ya veas, compadre, alejados, alejados de casa tanto tiempo. Imagínate, se empiezan a ver guapos y veis. No, se empiezan a perder los defectos y el asco. Y así empezaron con los besos. Dice, ahorita un chivigón. Ole. Nietzsche se molesta. Que no hagan enojar a Nietzsche el millonario, porque puede traer consecuencias irreparables. No le cuesta trabajo a la parca que dar la manita. Se me hace que... Dice, vamos a darnos la mano. Te lo prometo. Lo va a torear. Y de hecho no está para bromas. Dice, dame la mano. Oh, qué bárbaro. Qué manita tan pesada tiene. Así. Pues sí, también le costó la parca. Hay que reconocerlo, Andrés. Tú eres defensor de la parca, pero... Pues sí, se pasó de maleducado. Hay que dar la mano. Mira, aquí está mi mano, Andrés. Tú me la viste, ¿y qué pasó? Eres un caballero, pero tú eres un caballero. Mira nada más. Aquí está el trabajo de la parca. Y nuevamente... Le repite la dosis. ¡Ajá! Joe Lider aparece para conectarle en el rostro. ¡Qué patadón! ¿Qué clase de luchadores son los de la 187? ¡Qué patadón lo culminó con el rostro! ¡Cute! Ok, no, le guste el rostro con cocote. El público está, pero de verdad, emocionado apoyando. ¡Qué calor hace en esta arena, Jalapa, eh! ¡Pero sabroso, vamos! ¡Ole! Torito con mole. ¡Patadas de nicho el millonario! ¡Viene la parca! Lo toman entre los dos de la 187, señor Zúñiga. ¿Qué? ¿Y ahora qué? La parca está listo para ir a la maratón de Nueva York. ¡Oh! La carrera Televisa Deportes. ¡A donde quieras! Dice, aquí, aquí estoy para cualquier desprecio. Este Joe Lider ataca patadas de canguros perfectas, pero en contra de su propio hermano, su mentor, su tutor y hasta su patrocinador. ¡Qué bien lo baja! ¡Qué bien lo baja con esa quebradora! ¡Ay! Y ahora sale cibernético y le dice, te estás pasando, te estás pasando. Y lo aquí es, mira. El duelo que la gente quiere ver. Lo deja quietecito, quietecito, quietecito. Aparece nuevamente la parca para bajarlo finalmente. Y lo deja groggy. Le hace al borrachito. ¡No! ¡Muy bien! ¡Ah! Lo colvieron la parca. ¿Qué te pareció? ¡Excelente! La parca saca lo mejor de su bagaje y experiencia. Entonces, el relevo para Marco Corrión y su bernáutico, porque lo meto fuera del cordillátero. ¡Eh! 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 Este chavo llegó siendo conocido y es ídolo. Lo mejor que le pudo haber pasado a su carrera es estar en triple A. A Marco Corrión. Estoy de acuerdo contigo. Por primera y única vez. Vamos a ver a Hollywood, la raza y varios más. ¡Qué patada se llama Marco Corrión! ¡Y vean! ¡Y vean! ¡Esta quebradora extrema de la 1-8-7! La parca ilegalmente actúa y lo hace el Mesías también. Mira, el tuyido. Bueno, pero no está amarrado. Está amarrado. Digo, no, no. Yo digo que sí. ¡Qué tremendo problema para Nicho Millonario! Expulsado no solamente del Paraíso, sino también del Código de Inártir. Se va de largo. Joe Lider equivoca la estrategia. La parca tiene ojos hasta en la espalda. ¡Vean la repetición! ¡Qué quebradora extrema! ¡Esta duele, duele, duele mucho más! Oye, qué bien la parca. De buen movimiento. Lo saca a Nicho el Millonario. Ahora viene el Bambino de Oro. ¡Bambino, Bambino, Bambino! ¡Bambino! Arriba de la tercera. Y el público se vuelve loco. Le demuestra su afecto. Yo voy de acuerdo en que las damas le gritan, pero cae. Los hombres que... ¡Ay! Gritan. ¡No, no, no, no! Ellos también quieren. Uno reconoce la capacidad del luchador, ¿no? Y qué bien lo hace Marco Correone. Pero de eso imagínate. Tú sí gritas. ¡Ay, Marco! Vamos a ver. Ahí tienen ustedes al Mesías. Le cambia totalmente el panorama cibernético. A punto de ser rendido. El Mesías con todo y lesión. A pesar del dolor, trata de incorporarse. Quiere regresar. Humillar a cibernético como siempre lo ha hecho.